Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la hepatitis viral. La hepatitis se refiere a una inflamación de las células del hígado. También se refiere a daño hepático. Existen diferentes tipos y causas, aunque los síntomas pueden ser similares. Pero primero veamos cuáles son las funciones del hígado, para ver la importancia cuando el hígado se ve afectado. Algunas funciones dejan de realizarse. Eso ha empeorado la situación, claro. Algunas de las funciones del hígado son desintoxicación de la sangre. También puede almacenar vitaminas o puede producir hormonas. Funciones muy importantes. La hepatitis puede alterar estos procesos y crear graves problemas de salud en todo el cuerpo. A menos 5 virus pueden causar hepatitis. Los 3 más comunes son los virus de hepatitis A, B y C. Una infección con cualquiera de estos 3 puede ser fatal. Otros tipos de hepatitis pueden ser consecuencia del consumo excesivo de alcohol o quizá de una enfermedad autoinmune. Los 3 tipos principales de hepatitis A sí se conocen, como hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Pero cada uno es causado por un virus diferente. El virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, respectivamente. Los 3 tipos pueden ser agudos. Duran 6 meses o menos. O sea, puede ser un padecimiento muy postrante. Y los tipos B y C pueden ser crónicos, pueden durar más tiempo. Si el A es el que, digamos, causa el peor daño. Digo, causa un daño más leve. Aunque no puede ser leve porque en toda la persona se confía si se le dice eso. Porque las reacciones en algunas personas fragilizadas, algunos organismos no fuertes, pues pueden sucumbir al padecimiento. Las características de cada tipo pueden ser diferentes, al igual que su forma de transmitirse. Aunque los síntomas pueden ser similares. Veamos la hepatitis tipo A. Este tipo, decimos, puede ser leve. Y la mayoría de las personas, pues se pueden recuperar totalmente. Ya después de recuperarse, pueden ser inmunes. Por lo tanto, están protegidas del virus en el futuro. Pero hay que recordar, sin embargo, los síntomas pueden ser graves o potencialmente mortales si progresa en algunas personas. Las personas que viven en partes del mundo con malas condiciones de saneamiento, de higiene, pues, corren el riesgo particular de contraer el virus de la hepatitis A. Generalmente ocurre cuando uno viaja, ¿no? Va a países, decimos, en vías de desarrollo, ¿no? O sea, con escasez de recursos, con escasez de higiene y con muchos padecimientos soportados por la población. Uno llega y, pues, puede pescar el virus. El virus de la hepatitis B. Eso puede transmitirse cuando alguien tiene relaciones sexuales sin protección con una persona que está infectada. O comparte una aguja con una persona infectada. Bueno, una jeringa, vamos a decirle. Con frecuencia debido a qué? Al uso ilegal de drogas. O puede ser esteroides, ¿no? Es que van mucho en el gimnasio. Pero luego, pues, en esos sitios donde les aplican sus esteroides directamente, ¿no? Tipo gimnasio, tipo gym, que le llaman, ¿no? Ilegalmente, claro. Pero no cambian la aguja. Hay que tener cuidado. Puede ser cuando uno se pincha accidentalmente con un artículo infectado. Por ejemplo, ¿no? Cuando los trabajos de la salud manipulan los objetos afilados, se pueden pinchar con arco de lo que están utilizando. Aguja de suero, aguja de la jeringa, no sé. Hay también quien se ha infectado por compartir artículos personales. Mucho ojo a esto, ¿eh? Puede ser un cepillo de dientes o una rasuradora, algo, ¿no? De una persona infectada. A veces no se sabe que esté infectada. También puede ser cuando se recibe una mordida de alguien infectado. Bien, la gente a veces se muerde, ¿no? A nivel pasional o a nivel enojo, en mordidas. También una madre infectada puede transmitir el virus a un bebé o a su propio bebé cuando lo amamanta. Bueno, ¿qué sucede? El hígado de una persona infectada con hepatitis B se hincha, lo cual puede resultar en daño severo. Esa infección de virus de la hepatitis B puede volverse crónica. Esto puede provocar complicaciones como cicatrices en el hígado o lo que llamamos cirrosis. También puede causar un tipo de cáncer conocido como carcinoma hepatocelular, cáncer. Hepatitis C, bueno, el virus de la hepatitis C puede provocar daño hepático o hinchazón. Cerca de una de cuatro personas, repito el dato, cerca de una de cuatro personas con virus de la hepatitis C contraen cirrosis. Y eso a su vez puede provocar cáncer de hija. Bueno, otros grupos de riedo, ¿cuáles serían? Bueno, puntualizamos. Trabajadores de la salud que están expuestos a objetos punzantes. Los usuarios de drogas intravenosas. Bebés nacidos de madres con virus de la hepatitis C también puede ser. Bueno, la causa de los tres tipos más comunes de hepatitis viral, pues son, desde luego, virus, hepatitis virales. La causa de la hepatitis A, pues se contagia por el consumo de alimentos, ¿verdad? Elaborados, manufacturados, izados, por una persona infectada. O agua también, el agua a veces está infectada porque no sigue la purificación que se requiere, apropiada. En algunos lugares, ahora sí que la venden directo de la llave y a veces esa llave no trae agua potable. Trae de una laguna, no sé, expuesta, donde a veces, pues no sé, se haga un caballo, un perro, a un animal silvestre y contamine el agua y, pues, en algunas poblaciones es la que se usa, ¿eh? Habrá que tener cuidado siempre hasta para lavarse la boca, los dientes. Hay que utilizar agua de botella purificada porque si no, se expone uno bastante. Bueno, esa es la causa, ¿no? Alimentos y agua. En el caso de la hepatitis A, en el caso de la hepatitis B, claro, sabemos que es causada por el virus de la hepatitis B. Pero, ¿cómo se transmite? Por el contacto con sangre, semen u otros fluidos corporales infectados. O sea, que puede ser una enfermedad de transmisión sexual. La hepatitis C, principalmente, resulta de una infección, se le llama percutánea, es decir, que ocurre cuando el virus de la hepatitis C penetra debajo de la piel. Por lo general, se transmite a través de narcóticos inyectados, lesiones por pinchazos de aguja. Cuando hay falta de control de infecciones en los servicios locales de salud, muy importante. Los síntomas. Muchas personas con hepatitis experimentan síntomas leves, ¿eh? También, o son asintomáticos. Y después pueden aparecer, ¿no? Suelen nacer en un periodo de 15 a 180 días. O sea, a veces tarda hasta tres meses después de la infección en que aparezcan los síntomas. Importante eso, ¿no? Que tarda a veces en aparecer y ya ni asociamos dónde fue, qué sucedió, quién nos infectó, cómo nos infectamos. Hepatitis aguda. Bueno, cuando inicia la hepatitis se le conoce así como fase aguda. Y los síntomas pueden ser similares a la gripe, pueden incluir, aparte, diarrea, fatiga, pérdida de apetito, puede haber fiebre, dolores musculares o articulares, náuseas, un dolor abdominal que no siempre es leve, vómitos, pérdida de peso e ictericia, ¿no? O sea, cuando uno se pone amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos. La fase aguda, o sea, recién inicia la hepatitis puede ser peligrosa. Porque en ciertas personas puede provocar insuficiencia hepática. O sea, que no trabaje el hígado, que se pare en seco, ¿no? Eso puede provocar fallecimiento. También puede progresar a una infección crónica. Eso es más probable en el caso del virus de la hepatitis B o del virus de la hepatitis C. A medida que la enfermedad progresa, la hepatitis crónica, pues ya nos está conduciendo a la insuficiencia hepática progresiva. ¿Cuáles serían entonces? Si no se frena, no se detiene esto. Ictericia, ¿no? Igual, ya mencionamos. Cuando se pone amarillento y la parte blanca de los ojos también se ve amarillenta. Hay hinchazón de las extremidades inferiores. Confusión, sangre en las heces, puede haber vómitos. Puede presentarse también la orina oscura, urticaria, picazón en la piel. Las heces de color claro, decimos descoloridas, ¿no? Blanquiscas. La piel, los ojos y la lengua están amarillentos. Bueno, habrá que buscar. Primero indagamos, ¿no? Y descartamos. Pero es muy importante estar al pendiente para atender el problema en su fase inicial. Para atendernos de forma precoz, o sea, con más oportunidad. Y sí, esa ictericia, ¿no? Siempre aparece, ¿no? Es el síntoma más característico de la hepatitis. Esa decoloración amarilla de la piel y la esclerótica. Esa es la parte blanca de los ojos, la esclerótica. ¿Por qué ocurre? Porque hay una acumulación de bilirrovina en el cuerpo. Eso nos está indicando ya que hay una disfunción hepática, o sea, que anda trabajando mal el hígado. Cuando hablamos de picazón en la piel, fíjense, cuando hay picazón en la piel, la acumulación de bilis en la sangre que ocurre como resultado de la disfunción hepática, lleva a una sensación de picazón en la piel. Claro, hay malestar general. Fatiga muchísima, exagerada. Sí, difícilmente la persona se levanta de su cama o va al baño. Es toda una proeza cuando lo logra, porque en serio se le van todas las fuerzas. Ese tipo de fatiga exagerada. Eso es muy común en las personas con hepatitis viral. Esa sensación de malestar, sí, de dificultad, ¿no? Para coordinar, para pensar. Se la pasa tumbada, ausente, ¿no? Ahora, algunas personas con hepatitis viral pueden volverse sensibles a la luz, o sea, experimentando molestias o dolores al exponerse a la luz intensa. Entonces, ¿qué hacen? Pues están oscuras. Bueno, pues vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ¿no? Hay que atender la hepatitis viral, ¿eh? Porque si no se trata adecuadamente, la hepatitis viral puede tener consecuencias graves para la salud. Y puede ser a corto o largo plazo. Las complicaciones pueden variar según el tipo de hepatitis viral, de acuerdo a la gravedad de la infección. Pero sí, hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que estar conscientes de las consecuencias de no atendernos con oportunidad. Puede haber un daño hepático, ¿eh? Porque la hepatitis viral crónica puede provocar una inflamación continua de nuestro hígado. Con el tiempo, eso causa cicatrización, endurecimiento del hígado, que llaman cirrosis. Coloquialmente le decimos hígado de molcajeto, hígado de piedra. La cirrosis hepática puede afectar la capacidad del hígado para que esté funcionando adecuadamente. Entonces, en casos graves, pues nos lleva a la insuficiencia hepática, que ya no trabaja. Hay un mayor riesgo, si no nos atendemos, mayor riesgo de cáncer de hígado. La hepatitis viral crónica, especialmente la hepatitis B y C, pueden aumentar el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Es un tipo de cáncer de hígado y es potencialmente mortal. Puede haber complicaciones hepáticas adicionales. Sí, porque cuando se padece hepatitis viral, nos predispone a enfermedades hepáticas adicionales, digamos. La enfermedad hepática grasa no alcohólica, o sea, grasa en el hígado sin que medie el alcoholismo. Pero también, poquito que tomen alcohol, pues aparece la hepatopatía alcohólica, o sea, daño por alcohol. Ya está trastocado el hígado y la persona continúa, dice que le reduce, ¿no? Toma poquito, pero de todas maneras, como ya está afectado el hígado, el daño es muy severo. Entonces, cuando la persona ya, su hígado está afectado, es un alto total a la ingesta de alcohol. No más, nada, nada. Puede presentarse problemas de salud en general, porque la hepatitis viral crónica puede afectar negativamente otros sistemas del cuerpo. Eso nos provoca problemas de salud generalizados. Puede ser trastornos autoinmunes, incluso problemas en el sistema cardiovascular, corazón y circulación, y trastornos metabólicos. También hay problemas que las transmitimos a otros, porque puede transmitirse a otras personas, ya sabemos, a través de la exposición a sangre infectada. Pues eso aumenta el riesgo de propagación de la infección con nuestros cercanos, ¿no? Bueno, veamos qué plantas nos van a hacer útiles, ¿no? Fundamental, ¿no? La ayuda de las plantas con sus propiedades debidamente estudiadas, ¿no? Con certeza podemos asegurar que la yuliana, ¿qué? Es una especie de planta nativa de América del Sur, especialmente de países como Brasil y Perú. Ya en la medicina tradicional, esta planta ha sido ampliamente estudiada, ampliamente utilizada, por las propiedades que voy a mencionar. Por ejemplo, ¿qué propiedad tiene que, en este caso, nos es bastante útil? La antiinflamatoria, ¿no? Reduce la inflamación en diversas afecciones, en este caso, el hígado, ¿no? También antimicrobiana, punto importante, estamos nosotros atendiendo una hepatitis viral, necesitamos matar al microbio, que no cunda, que no prospere. Pues esta planta tiene esa propiedad, le decimos antiséptica, ¿no? ¿Por qué? Elimina virus, que es el caso que nos ocupa, ¿no? Bacterias, hongos, levaduras. Es una gran ventaja, ¿no? Que tengamos una planta que desactiva, elimina, fulmina los gérmenes que ingresan a nuestro cuerpo. Esa propiedad antimicrobiana, que está debidamente fundamentada por la ciencia, pues es lo que utilizamos para combatir las infecciones. También es antioxidante, esta propiedad es muy interesante, ¿no? Hoy necesitamos muchos antioxidantes para repeler multitud de padecimientos. Entonces, esta planta tiene propiedades antioxidantes, que es lo que significa que ayuda a proteger las células del daño oxidativo causado por los radicales libres. En este caso, ¿en qué nos ayuda? A que las células hepáticas no sufran tanto daño, puedan regenerarse. Que a veces el hígado ya no está en condiciones de regenerarse, a pesar de que es el único órgano del cuerpo que se regenera cuando está muy afectado, muy dañado. No puede hacerlo ya, ¿no? Deja de luchar. Y es cuando hay que reactivarlo, hay que vivificarlo, tonificarlo, fortalecerlo y que continúe. Pero tenemos que hacer un tratamiento correcto y adecuado. También se utiliza para reducir la inflamación y la irritación en la piel, en las membranas mucosas, cosa que se requiere en esta situación. También, pues, para la diarrea, ¿no? Mucha gente la utiliza para la diarrea en el campo, ¿no? Son plantas que están en nuestra flora natural, en especial la Yuliana astringens, así es su nombre científico, o su nombre binomial. Bueno, esta planta, pues, en nuestro país es endémica, o sea, crece. Y aún no conociéndola, la diarrea corta, mastica sus hojas a la de pronto, ¿no? A la de rápido. Y, pues, servimos la corteza, que lo principal que se utiliza es la corteza. En este caso de ese árbol, y es muy importante esto comentarlo, ¿no? Hoy en día, en la herbularia, pues, las partes de los árboles, por ejemplo, cuando es corteza, que se aprovechan, no es el tronco central, el principal, ¿no? De las ramas secundarias, pues, para que siga reverdeciendo, siga prosperando y siempre tengamos el espécimen, la variedad, protegida. En este caso se usa la corteza, no se trata de que se tumbe el árbol, se poda. Y luego, se le quita la parte maderable, la parte interior, el duramen, y se deja la piel, o sea, la corteza. Y eso tiene propiedades regenerativas increíbles, pues, regenera el árbol, imagínese. Bueno, que nos platique más, está con nosotros el maestro Rubén. Adelante, te escuchamos, maestro. Gracias por la invitación. Efectivamente, la yuliana es una planta asombrosa, ya que tiene la capacidad de regenerar, renovar y restaurar el hígado. Una planta que se ha utilizado desde hace muchos años, desde hace cientos de años en la medicina tradicional, para tratar problemas hepáticos, incluida la hepatitis. La yuliana tiene propiedades, como usted bien ha mencionado, astringentes y antiflogísticas. Estas propiedades actúan en combinación para aliviar los síntomas asociados a enfermedades hepáticas. La yuliana reduce la hinchazón del hígado, un síntoma muy común en la hepatitis. La yuliana ofrece alivio para los síntomas asociados con enfermedades del hígado, por ejemplo, la fatiga, el desgano, fatiga extrema, hay que tomar la yuliana. Picazón en la piel, sensación de plenitud. Qué maravilla aquí el uso de este tesoro de la arbolaria, la planta de la yuliana, que mejora la calidad de vida de quienes padecen el problema de la hepatitis. Por otro lado, la planta yuliana, planta medicinal, muy valorada en la medicina tradicional, medicina botánica, porque se ha utilizado por generaciones como un poderoso protector digestivo. No sólo regenera el hígado, sino que también regenera la mucosa gástrica, cuando ésta está muy erosionada, ya está muy delgadita, la persona tiene mucho dolor en el estómago, presenta mucho desgano, falta de fuerza, hay que ocupar la yuliana. Otras propiedades interesantes que tiene esta planta son sus propiedades cicatrizantes y antiulcerosas, lo que significa que ayuda a acelerar la curación de las úlceras gástricas, úlceras pépticas, úlceras que sangran mucho, que tardan mucho tiempo en sanar, en cicatrizar. La persona puede presentar sangrado abdominal, o bien referir que sus heces son muy ennegrecidas, muy alquitranadas, incluso llega la persona a presentar sangrado en las heces fecales, aquí la solución completamente natural, a través del uso de la planta de la yuliana, que reduce la hinchazón en el tracto digestivo. Por otra parte, la planta de la yuliana estimula el movimiento de los intestinos, esto es especialmente útil en las personas que sufren estreñimiento crónico, estreñimiento severo, ya de mucho tiempo, de muchos años, aquí para que funcionen los intestinos de manera adecuada, hay que ocupar la planta de la yuliana. Es una ayuda herbolaria para regular el tránsito intestinal, quitando el ardor, quitando la irritación de los intestinos. Otro de los mayores beneficios que tiene la planta yuliana, es su capacidad para eliminar infecciones causadas por bacterias y hongos, además de las propiedades que ya mencionó el maestro, propiedades antivirales. Otro dato interesante es que esta planta permite aniquilar y destruir bacterias que son tan rebeldes como la Echerichia coli o la Helicobacter pylori, bacterias que no responden frente a los antibióticos comunes, son bacterias que incluso pueden anidar, pueden permanecer durante muchos años en el sistema digestivo, no permite ese tipo de situaciones y utiliza esta planta poderosa, planta de la yuliana, que por otro lado alivia el dolor intenso que se puede presentar en el estómago, además gruñidos intestinales puede presentar también la persona, inapetencia o pérdida de peso. Es muy útil, es muy bondadosa, es una planta muy amigable para las personas que están desnutridas o sufren de anemia, se le puede ver a la persona desnutrida porque presenta el rostro pálido, ojos hundidos, falta de energía, falta de vigor, utilice esta maravilla de planta, planta medicinal de la yuliana. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, aprovechamos para mencionarles que cuando soliciten una fórmula, pues proporcionen el correo electrónico a donde quieren que esa fórmula se dirija, para que no haya tardanza. La fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted encuentre la fórmula disponible, incluso para reenviar a alguien, o bien puede adquirir en la tienda en línea las fórmulas que necesite para usted o para los suyos y le llegan pronto a su casa con la ventaja de que no paga frente, no paga envío. La página entonces, para que la visite, anótela, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Comunicarse con Twitter es arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel Para comunicarse a través de Twitter es esa la clave para entrar arrobalavos-delangel Ahora para Facebook, el Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México Le recuerdo que también hay repetición del programa Este programa lo puede escuchar nuevamente a las 9 de la noche o cuando se lo pierda puede sintonizar a través de internet a las 9 de la noche, en la página siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienden Viaducto, Ciudad de México Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217 Avenida Andrés Molina Enrique, número 4217 Colonia Asturias Entre Viaducto, Río de la Piedad de Ventura, Getena El teléfono, anotamos 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca es el metro Estación La Viga Ahora en Pachuca y Dargo Es calle Boulevard Rojo Gómez, número 111 Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111 Colonia de Cuesco Primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses En los primeros semáforos, entre la gasolinera El teléfono, 771 719 97 90 771 719 97 90 En Ecatepec, tiene autorizada en Ecatepec En Avenida Insurgentes, número 8 Ecatepec, Estado de México Avenida Insurgentes, número 8 En San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Manorte Y en contra esquina del Palacio Municipal Anota el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En la Ciudad de México En el Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48 Casi esquina Cormesones A una cuadra de la Farmacia París A una cuadra de la Farmacia París Teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 Tienda en Etzahualcóyos, Estado de México En calle Glorieta de Colón, número 12 Esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución Anotamos el teléfono para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Tiene en Circunvalación, en la Merced, Ciudad de México Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, letra A Colonia Merced Valbuena Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión A cuadra y media del Metro Estación, Metro Merced Anota el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Bueno, vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal Utilizando, claro, nuestra planta que el día de hoy estamos ponderando Todas sus cualidades atribuidas en la medicina tradicional Validadas por la ciencia Bueno, hay que explicar primero Cuál es la función de esta fórmula Es para una hepatitis grave, hepatitis aguda O cuando se cronificó también se puede utilizar La persona va a notar una decoloración amarillenta de la piel Y la esclerótica, o sea la parte blanca de los ojos Hay dolor en las articulaciones Pueden sentirse cansados Pueden sentirse cansado y débil Incluso después de haber descansado adecuadamente Diminuye el apetito Lo que va a resultar en una pérdida de peso Aunque no se desee Dolor en el área del hígado Este se encuentra en la parte superior derecha del abdomen Se presentan síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos Puede ir la hepatitis, el padecimiento acompañado de fiebre La orina es de color oscuro Las heces son de color claro Son las características del padecimiento Bueno, hagamos entonces la fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos juliana, ambrosía, copalchi blanco, licopodio natural, pata de cabra, azumate de puebla Menciono otra vez, juliana, se escribe juliana, eh Ambrosía, copalchi blanco, licopodio natural, pata de cabra, azumate de puebla Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor Vamos a tomarlo pues como agua de uso, como agua de uso para no herrarle Bien, ahora las cápsulas Las siguientes Luteína, yúmel, alga, afa, acerola con vitamina C Nuevamente, luteína, yúmel, alga, afa, acerola con vitamina C Bueno, estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento Una de cada una, antes de cada alimento Ahora, el suplemento adicional, coadyuvante de esta fórmula Pero también es para fortalecer el sistema inmune La clave 1824, no se lo olvide 1824, elixir que contiene raíz de diente de león Con raíz de diente de león, clave 1824 Se toma un vasito de desficador en la mañana, levantarse, y otro más, antes de acostarse Total, dos vasitos al día Al levantarse, uno Antes de acostarse, el otro Eso se toma diariamente Bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos Bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica Vamos a iniciar Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Teresa Venancio Bien, adelante, te escucho Este, mire, doctor, se lo agradezco infinitamente Que haya tomado mi llamada Porque ya haya marcado varias veces y no he tenido la suerte de que me atendiera No, ya, adelante, tú dime, ¿qué tienes? ¿Qué te sucede? Doctor, tengo fuerte dolor de vesícula Sí Dice, dice el cirujano que está muy inflamada, tengo piedras en la vesícula y que no me puede operar Hasta que desinflame, pero yo ya no aguanto el dolor y me da muchísimo miedo que se me reviente Bueno, ¿qué otra cosa tienes? Tengo gastritis crónica, ya me dio eso, fajitis también Tengo obesidad, tengo, no sé por qué subo de peso si no como mucho por mi gastritis Ya llevo un año, pues no como muchas cosas que me hacen daño y subo y subo mucho de peso Ya peso setenta y dos, setenta y cinco kilos Sí ¿Qué más? Este, pues ya vivo muy angustiada, doctor, ya siento que me voy a morir, ya no puedo más, doctor No te desesperes Me preocupa mucho mi visícula Salimos adelante Me preocupa mucho mi visícula, doctor, soy hipertensa, pero estoy controlada de la hipertensión Sí ¿Qué edad tienes? Cincuenta y ocho años ¿Cuánto pesas? Setenta y cinco, ¿no? Setenta y cinco ¿Tu altura? Uno cuarenta y ocho Uno cuarenta y ocho ¿Qué otra cosa? ¿Nada más eso? Nada más, doctor, le digo que me preocupa mi visícula Sí, pues es lo que vamos a atender, a tu visícula, a las piedras que tienes ahí Está muy inflamada y tiene piedras y me duele mucho Sí, no te mortifiques, hombre, podemos sacar las piedras Sí, doctor, se lo voy a agradecer infinitamente Para eso estamos A ver, vamos anotando Lo que vas a ocupar Utilizamos guamis, lúpulo, palo de jilote, a jengibre también Tormentilla, alfilerillo, enebro Esa es la fórmula Guamis, lúpulo, palo de jilote, a jengibre Tormentilla, alfilerillo, enebro Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor Se tiene que tomar como agua de uso ¿Sabes qué? Primero antes de cada alimento Corregimos ahí Antes de cada alimento Ahora sí, suplementos Sábila y olivo Utilizamos albajaque Chicalote también Y tenemos otra Alcarabea Ahora sí Sábila y olivo Albajaque Chicalote Alcarabea De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento Una de cada una, antes de cada alimento Bien, atendemos a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, maestro Rodrigo Soy la señora Francisca Bien, Francisca, adelante te escucho La fórmula es para mi hija Gabriela Sí, dame los datos de ella, ¿qué edad tiene? Ah, bueno, tiene 37 años 37, ¿cuánto pesa? Pesa 60 kilos 60, ¿y su estatura? Uno 60 ¿Qué le sucede? Pues mire, ella tiene vitíligo Tiene como 18 años ¿Te lo padece? Sí Y entonces, pues le afecta mucho el sol Porque le quema donde ya está despigmentada Que casi ya es todo su cuerpo en partes Entonces le quema mucho el sol Y se le pone muy rojo y le arde Ajá Pero aparte, ahorita lo que presenta Es que se le adormeció el cachete izquierdo Lo siente adormecido, su cachete Y entonces, pues ella es muy nerviosa Se desespera, se desespera mucho Y también se deprime demasiado Por su situación Que ella dice, no me preocupa, ¿verdad? Que esté así de mi piel Pero como le arde cuando el sol Eso es lo que le afecta Lava los trastes y con el jabón también sus manos Entonces, pues eso es lo que a ella más le preocupa Y pues sí que se deprime mucho Y aparte, yo la veo muy marchita de su cara Ya tiene las líneas así de Y aquí de los ojos Muy marcada Y se le cae su pelo Y yo la veo triste Así desmotivada A veces sí la veo con ganas Pero no, no, no del todo Comprendo Y eso es lo que presenta ella Y pues ahorita me preocupa mucho Lo de su cachete Que lo siente adormecido Sí, también a mí me preocupa Pero ahorita lo observamos Sí, sí, doctor Pues eso sería todo Sí Bien, no te mortifiques Entonces Vamos a hacer la fórmula Anotamos entonces Que vamos a ocupar Albajaque Contrayerba Noritén Sidro Nim Fue albajaque Contrayerba Noritén Sidro Nim Bretónica Metamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos Hervor Lo puede tomar después de cada alimento Suplementos Utilizamos Maitaque Valeriana amarilla también Espino albar Flor cónica Menciono otra vez Maitaque Valeriana amarilla Espino albar Flor cónica Bien De estas cápsulas Una de cada una Y que las tome Antes de cada alimento Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Hay que acordarnos Entonces De que planta Estamos platicando hoy Juliana Buena eh Para la hepatitis Puede ser hepatitis A Hepatitis B O hepatitis C Actúa Bastante bien eh Esa infección Esta planta Como es antimicrobiana Antiséptica Por lo tanto Antiviral Da buena cuenta De eliminar En tiempo breve Porque hay que tomarlo Constantemente Pero además Saben que Nos ayuda Para purificar la sangre Para depurar el hígado Eso es muy importante Que luego el hígado Está muy congestionado Porque no lo hemos depurado Digamos No lo hemos lavado Se le queda Demasiado material Tóxico Hasta sedimentos O luego el hígado Se pone graso Se hincha Se inflama No trabaja bien Tenemos que utilizar Esta clase de plantas Juliana Que desinflame Pero como Va a desinflamar Pues tiene que sacar Primero todo Lo que está afectando Lo que está estorbando Que está Envenenando el hígado Y eso es lo que hace La planta Lo hace bastante bien Juliana se llama Bien Estuvimos platicando Acerca de las propiedades Que tiene Esta planta Extraordinaria Juliana Y la verdad Es que es muy importante Siempre tenerla en casa Porque es una planta De mucho poder Porque al ser astringente Al ser antioxidante Al ser antimicrobiana Pues nos da Pues la oportunidad De acabar con muchos Padecimientos Las personas a veces Cuando tienen Problemas digestivos Con inflamación Que gastritis Que colitis La toman Y bueno Se va Digamos Curtiendo el estómago Porque a veces La gente lo tiene Muy impersensible Con mucha fermentación Come Sus alimentos Aunque estén Frescos o nuevos Y se fermentan Porque ya tiene Un estómago fermentoso Que lo que cae ahí Lo fermenta O sea lo descompone Entonces los gases La inflamación Irritación El avinegramiento En el esófago Se presentan Y esta planta Evita eso Si hay gérmenes Que estén ahí Molestando La buena digestión Los hacen sucumbir Y aparte Pues entonces Uno ya come bien A gusto Con el intestino Desinflamado Porque eso de veras Es un padecer Tremendo De que Todo lo que como A uno le hace daño No puede ser Se trata de que La digestión sea correcta Porque cuando se hace La digestión correcta Entonces absorbemos Nos nutrimos El alimento puede tener Buenos nutrientes Pero Si el sistema digestivo Está incorrecto No los absorbe Los deja pasar de largo Y uno sigue desnutrido Ya ni el gasto Bueno Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Maestro Rubén Muchas gracias por su participación Gracias profesor Me despido con la frase De Rousseau El que es más lento En hacer una promesa Es el más fiel En mantenerla Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación O Como